qué onda gente soy tabú y como me habían comentado en los directos anteriores y vídeos sobre cuál era mi mod visual que hacía que se vieran más intenso en los colores aquí les voy a dejar un vídeo de prueba hoy les he traído un tutorial de cómo descargarlo e instalarlo bueno este mod por así decirlo se llama sky jefe x y su función es recuperar los gráficos de play 2 y de las demás plataformas a la versión de pc ahora vamos a ver cómo se ve el sam sin está este mod visual a mi parecer se ve como un poco más lúgubre algo así bueno como podrán observar así es nos vamos a ir a cierto estoy en este mundo vamos a tomar una patrulla y nos vamos a ir bien lejitos para que estén observando vamos a hacer este mismo recorrido nos vamos a ir a la playa y bueno les sigo comentando el modo trae los los visuales de la play 2 de xbox tiene y del teléfono móvil vieron que hay una versión en la playstation bueno esto te los replica en tu gta de pc y la verdad que se va bastante bien como podrán haber visto en mis vídeos anteriores aquí estamos llegando a la playa y como pueden observar este es el un clima muy lúgubre por así decirlo esta es la hora 24 miren cómo se ve el mi hora 22 se ve muy claro y esto en otras plataformas es distinto ahora lo vamos a ver bueno volvemos vamos a quitar bueno vamos a ir a la descripción de este vídeo donde tendrán el enlace para descargar este archivo rar se llama igual que el mod sky gfx aquí trae las carpetas del original que es de esta página aquí la tienen este es original la que lo pueden descargar y les va a dejar este mismo winrar aquí está y yo les agregué este que dice opcional porque también está esta opción de sam graphic restore a mí no me gusta la verdad pero es también una solución para recuperar algunos visuales bueno esto lo van a llevar a su carpeta mod loader directamente aquí la tenemos o la cual vamos a la carpeta mod loader si se fijan no lo tengo aquí así que nos vamos mod loader y nos vamos a sky gfx lo arrastramos y lo tiramos ok ahí lo va a tomar bien ok aquí va a traer las tres opciones vamos a ahondar un poco solo un poco si lo abren con el blog de notas les va a abrir está este archivo esta es la de play 2 esta es mi favorita la verdad porque los azules de la hora 0 24 ahí los van a ver se ve muy bonito y la hora 22 se ve demasiado naranja como en mi vídeo anterior bueno aquí tienen varias opciones para editar aquí estas son como unas plantillas que ya vienen como pueden ver aquí dice ps2 like configuración que es parecido luego tenemos la que es de computadora y la del móvil ok aquí dentro también traen otras configuraciones por ejemplo la de play 2 esta creo que es la que le puse recién ahí vamos a ver y lo bueno de esto es que ustedes pueden tener varias configuraciones de sky gfx se dan cuenta estas están enumeradas y este mod puede soportar hasta nueve distintas configuraciones así que si quieren agregar una nueva crearse ustedes una la pueden guardar y le agregan un numerito aquí recuerden solo hasta el 9 ok vamos a ir agregando las opciones aquí por ejemplo dice un híbrido entre pc y ps2 que es como un arreglo aquí yo lo estuve toqueteando un poco por eso tienen esos números para que fuera más rápido el tutorial y como se dan cuenta tenemos seis configuraciones que ojo se puede muchachos muchachos no estaba editando el vídeo me di cuenta que se me olvidó decirles que a pesar de que la mayoría de las opciones se pueden cambiar dentro del juego hay algunas que se deben reiniciar se debe reloquear por ejemplo la de que se vean gotas en pantalla esta sí o sí se debe reiniciar el gta las que se tengan que reiniciar al final del comentario va a decir que no no se puede cambiar cuando se está ejecutando ok eso volvamos bien como les dije si revisamos aquí pueden obtener todas las opciones como filtro de color ps2 y demás y aquí a la derecha si ustedes saben inglés o también pueden usar el traductor bueno aunque no les va a servir de mucho pero le va les va a dar una idea de la funcionalidad de cada valor por ejemplo aquí dice las reflexiones y demás bueno también también les voy a dejar una página que aquí mismo sale como de para más información al respecto para que ustedes sepan qué es lo que están modificando por ejemplo podemos ir a la parte de grass grass y entonces vamos a la sección de grass está más abajo grass aquí te comentan cada funcionalidad como se llama si las características más importantes no están todas bueno aquí ustedes pueden ir modificando lo bien ahora vamos a ir dentro del juego aquí tenemos las seis configuraciones distintas y las vamos a comprobar dentro del juego ok bueno nos vamos a conectar voy a colocar cámara rápida y aquí les voy a hacer la comparación directamente con el vídeo de dentro del juego de hace un rato esta es la configuración 1 vamos a ir nuevamente a al otro mundo vamos a crear la lspd y les voy a ir mostrando bueno con la tecla f10 ustedes pueden ir cambiando las configuraciones estas y mal no recuerdo aquí revisemos la 1 es que parece de play 2 ok bueno aquí estamos ahí ahora vamos a pasar a la configuración 2 con la tecla f10 recuerden se puede ir cambiando con la tecla f10 aquí está la segunda luego aquí tenemos la tercera esta es la de móvil creo porque siempre la recuerdo porque es muy oscura luego esta es muy parecida a play 2 creo que la primera no es tanto esta es la que uso comúnmente ahí ustedes quizás en el vídeo no se logra apreciar pero dentro de los juegos ustedes lo van a ver luego tenemos uno de los fixes y el otro fix ok aquí estaba la patrulla anterior con la que viene aquí estamos hoy nos volvemos al 1 si mal no recuerdo así es ok bien ya les voy a mostrar la hora 22 como podrán apreciar esto me encanta se ve naranjo como en la versión de play 2 quizá les dejo una imagen así aquí podemos ver la diferencia entre las horas por ejemplo aquí tenemos esta es algo así oscura de la versión de móvil aquí tiene los reflejos se pueden observar es muy así se cambia por la configuración del servidor luego esta es la versión del play 2 que parece mucho play 2 como les dije este es uno de los fixes y este otro de los fixes y como les dije ahí ustedes lo pueden personalizar manualmente esas son las plantillas que ya vienen ahí ustedes lo pueden ir editando y eso sería todo muchachos cualquier consulta me la pueden hacer en los comentarios los voy a estar revisando y nos vemos hasta la próxima adiós y